Hola, amigas y amigos de su programa A Buen Tiempo. Maruchi, ¿qué tú haces con mi ropa? ¿Cómo es mi color? Señores, ella y yo no nos combinamos. Ella está en su casa y yo en la mía. Cuando venimos, dicen, ay, pero estamos vestidos iguales. De nada, eso es así. Ay, pero déjame ver. Ay, qué grande. Yo creo que ahora vamos a ver más gordas porque vamos a parecer una pared más ancha. No importa, ay, qué importa. Si la belleza de nosotros es la cabeza. Ay, 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 tanto que no queremos. Bueno, pues déjame decirte que el plato que traemos hoy, Maruchi, es para hablar de él. Porque tú sabes que es con un ingrediente que está muy de moda, que es la quinoa. Cosas que me mortificó porque todo el mundo habla de sus buenas propiedades, pero es un poco... Tiene algunas propiedades pesadas, sí, porque no es barato. Sí. Pero el que lo logra comer... Ahora, me dicen que los venden a granel, que los venden, o sea, como que sin esos empaques que vienen como más sofisticados o que parecen como que son... No sé, porque mira, nosotros lo pedíamos, tú sabes por dónde, un amigo de nosotros lo traía de Estados Unidos, pero por internet, si hay alguien que maneja su internet y eso, puede pedir... Ahora, existe en todos los supermercados, existe en todos los supermercados. Así que vamos a hacer nuestro plato de quinoa con pollo... Y yo le voy a dar la receta. Exacto, ahorita, después de la pausa. Quinoa con pollo y vegetales. Eso es un plato excelente. Y es saludable. Excelente y muy bueno también. Claro. Y fácil de hacer, ahora tú... Es fácil de hacer. Sí, ahora tú me dijiste a mí que tú tenías unos consejos para adquirir la quinoa un poco más económica. No, no, yo pienso, una vez nosotros lo pedimos, alguien me lo trajo de fuera y salió mucho más económico. Después, no sé si por internet. Ah, ok. Una bolsita, una cajita, yo no sé, la verdad, pero... Síguelo como puedo, consíguelo como pueda, pero en todos los supermercados usted encuentra la quinoa. Pero trate de comprarlo el día 30 o el día 15 cuando usted cobre, pues... Cuando se acaban los cuartos, ya sí, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver. Vamos a poner la quinoa. Pero espérate, yo le quiero dar la receta. Ah, verdad. Primero, ¿quieren? Dame los ingredientes, por favor. Pues bueno, yo le voy a dar los ingredientes de la quinoa con pollo y vegetales. Para ello necesitamos, apunten, una taza de quinoa, dos tazas de caldo de verduras, dos cucharadas de aceite de oliva, media cucharada de cebolla, media cebolla picada, perdón, no cucharada, la cebolla, la mitad, o una pequeña pudiera ser. Bueno, picadita, la cuestión es que sea picadita, dos dientes de ajo picado, dos pechugas de pollo, estas pechugas deben de ser deshuesadas y cortadas en tiritas, un zucchini cortado en cubos, un tomate cortado en cubos, 150 gramos de queso feta en grumos, que puede ser de un tarrito entero. Sí, hay ese, también lo traen como si fueran unas, como si fueran unas cuadraditos sólidos, que usted lo, si no tengo, lo de menuzas. Bueno, eso, pero la cuestión es que sea queso feta, ocho hojas de albahaca fresca, una cucharada de jugo de limón. Eso, exactamente, todo lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos. Y lo importante, lo importante, cuando usted va a hacer una receta, es usted saber que tiene todos sus ingredientes, que están en orden, como lo tenemos nosotros aquí, y eso hace, simplifica, simplifica muchísimo. O sea, cuando uno va a hacer algo. Eso es verdad, eso es verdad. Eso es cuando usted va a hacer un postre, cuando usted va a hacer algo, lo primero. Lo que usted haga, lo coloca todo. Además, Hortensia, imagínate que tú a mitad de tu cocinado, viene y dice, ay, me faltó el tomate, ay, me faltó el... No, todo junto. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es, vamos a usar dos, tú puedes ir prendiendo. Yo lo voy a prender. Sí. Dos tazas de caldo de verdura. Venden uno hecho. Sí, o usted puede hacerlo. Usted lo puede hacer. A mí también, o además... ¿Cómo tú harías el caldo de verdura? Bueno, o sea, cojo vegetales. Los vegetales, le ponen un sazón. Cebolla, apio, de todo lo que yo encuentro. Huesito, huesito. No, porque ya no de vegetales. O sea, eso, cuando es de vegetales... No, un hueso sin carne. No, no, ya tiene carne. O sea, ya tiene el sabor. O sea, pero usted puede... Quítenle el hueso. Pero si usted quiere también, o sea, dice de vegetales para hacerlo más light, para hacerlo más dietético. Pero si usted quiere, haga un caldo de pollo también, o sea, colado. Y el caldo de pollo, usted coge hasta los huesitos del pollo, usted lo... Con un poquito de apio, de ajo y cebolla, usted lo pone en el vidrio y saca el pollo y ese caldito que queda ahí, eso es perfecto. Es muy económico y muy sabroso. Perfecto. Y fuera bueno que si usted puede tenerlo siempre en su freezer, porque para todo se usa. Y no solamente eso, que cuando tú haces un pollo hervido, que a mí me encanta, en mi casa se hace muy frecuentemente, tú no botes ese caldo. Usted lo mete, como tú dices, en el freezer y eso es lo que usted... Se lo puede poner a un arroz, se lo puede poner a una pasta, lo que usted quiera. Entonces, vamos a poner ahora también la quinoa, mira, esto es la quinoa. Parece como un trigo. Es como un trigo. Entonces, lo vamos a poner aquí. Se pudiera hacer como con trigo esto, no, no sabemos. No, no, no sabemos. Eso, es quinoa, Mayra, es quinoa. No, yo buscando como alternativa, a ver. Entonces, nada, lo muevo un poquito para que todo se moje. Lo dejamos ahí hasta que hierva. Yo me diría porque del señor de la receta tuya, de que eran de clase media alta. Sí, es verdad, este de clase media alta. Esta sí se le fue. Esta es de la del señor. Esta fue. Sí, sí. Entonces, mira, aquí tenemos... El caldo con la quinoa. El caldo con la quinoa. Y lo dejamos ahí hasta que hierva. Después que se hierve, se baja el fuego. Y después que se baja el fuego, entonces se tapa. Ajá. Y se deja que la quinoa absorba todo el líquido. Y hasta que lo absorba totalmente, uno lo tiene ahí, o sea, a fuego. Como un arroz. Como si fuera un arroz. Exactamente. Eso mismo. Eso mismo es. Bueno. Entonces... Ok. Vamos a dejar que eso hierva. Entonces ahora saca tu tablita. Ay. Saca tu tablita. Aquí tengo la tapa. ¿Y qué hay que picar así? Sí, hay que picar porque acuérdate que es una quinoa con pollo con vegetales. Sí. Entonces, yo voy a darte a ti dos dientes de ajo. Ajá. Para que tú lo... Mira que te lo voy a poner fácil. Pero dame mi cosita. Sí. El esprimidor. Dos dientes. Ok. Dos dientes de ajo y lo pones aquí. Y mira aquí con esto. Y me lo guardas. Dame. ¿Y dónde están los dientes de ajo? Míralo aquí. Ok. Ok. Y entonces... Aquí hay tres, ¿eh? Sí. Y después que tú hagas los dientes de ajo... Voy a poner dos solamente. Dos. Sí. Después que tú hagas los dientes de ajo, podemos cortar ese tomate, cortarlo en cubitos también. Ok. ¿Qué tú llamas cubitos? Yo te voy a enseñar. Cuando tú hagas lo del ajo. Yo voy a ir cogiendo el pollo, que no debe mezclarse con lo demás, y lo voy a cortar en tiritas. El pollo son dos... Pechugas. Dos pechugas. Exacto. Sin hueso. Mira, es importante la manipulación de las pechugas, señora, porque uno se puede enfermar. Sí. Esa no tiene ni hueso ni grasa. No, ni hueso ni piel. Ay, perdón, ni piel. Entonces, vamos a cortarlas como cuando tú cortas para hacer, ¿cómo se llama lo de los niños? Que los... Los mexicanos. No, no, no. Sí, tiritas. Tiritas. No fajitas. Ay, Dios, se me olvidó ahora. Y a mí también, así que ya. ¿Ya te sabes cómo que estamos aquí? Sí. Pero no importa. Pechurina, como las pechurinas. Ah, ok, ok. Sí. Vamos a sacar pedacitos de pechuga. Y aquí estoy yo sacando mi ajo. Exactamente. Maruchi. Dime, mi vida querida. ¿Y tú sabes lo que está pasando ahora con el papa? Y el año. El año de la misericordia. Sí, eso es algo que hay que pensarlo, ¿eh? Hay que... Mira, están vivos todos estos ajos, este ajo, ¿eh? Yo acabo de cortar y salió un pedazo disparado. Mira, Maruchi. Dime. Mira. Tú sabes de qué trata, porque es la puerta de la misericordia. Es una puerta que abre. Ay, ay, ay. Ya, hay que bajarlo. Bien bajito ahora. Bajarlo. Mira, es importante, porque mira, primero hay muchas cosas que se le están atribuyendo al papa. Nada malo, todo bueno, pero tenemos que estar seguros de que lo que el pobre papa Francisco ha dicho es lo que... Eso lo dice, te manda un correo, te dice, dice el papa Francisco, son cosas buenas, pero sabe Dios si no fue el papa... Bueno, porque entonces uno tiene que asegurar la fuente de donde uno saca la información. Pero él abierto la puerta de la misericordia en Roma y también en todas partes del mundo, o sea, hay alguna puerta asignada por donde puede pasar, pero no es cuestión de que usted pase por ahí. No es cuestión de puerta. No es cuestión de que usted pase por la puerta y a usted consigue las indulgencias, ¿no? Él especifica, o sea, qué debe hacerse, o sea, para uno recibir las indulgencias que se han ofrecido. Entonces, lo que está diciendo es que uno debe ser un instrumento de paz en el mundo. ¿Tú sabes lo que es eso? O sea, que uno tiene que volverse como si fuera convertirse en el amor, en el amor. Y que las obras de misericordia estén enfocadas para los más pobres, para los más necesitados. Esa es la misión. O sea, no es cuestión de que usted pase, ni tampoco decir, toma a una persona y ya tú crees que tú le hiciste una obra de caridad. No, 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 no. Es una cosa que tiene sus requisitos y que no se equivoque, para que no se malinterprete. Entonces, uno tiene, primero, que hacer su obra de caridad a personas de verdad que lo necesiten. Yo creo que eso tú tienes que, eso es como un cambio de vida, no es simplemente tú pasar por una puerta. Claro, eso te iba a decir, Hortencia. Eso es simplemente un llamado a ser distintos. Hortencia. A una conversión. Y no es solamente este año. Claro. Yo me imagino, y obviamente debe de ser así, que tiene que ser un cambio de vida. Claro. Una, para poder ser mejores personas. Es la conversión. Para ser personas de verdad que nos llamemos cristianos, porque de nada nos sirve estar dándonos golpe en el pecho ya, y desde que dejamos la espalda, hablando y no haciendo nada. Sí. Porque eso es lo peor. Sí. Eso lo dice lo de las mediatintas. Sí. ¿Eh? Sí. Sí. Es verdad. Bueno, pues estamos claros, ¿verdad? Sí. Es da trabajo, ¿eh? Da trabajo ser mejor persona. ¿Eh? A ti no te da trabajo. A Dios. Pero eso es un trabajo, eso es un trabajo de todos los días. Eso es un trabajo de todos los días, y no solamente de todos los días. De corazón, que te salga de corazón. Y cuando tú quieres ser mejor, y cuando tú peor, lo haces a veces. Yo, bueno, porque yo a veces digo, ay Dios mío, a mí me han parecido a ti, y a veces cuando meto mi patota digo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Mira, aquí tenemos el pollo, lo tenemos ya picadito en las tiritas. Eso lo venden así también, ¿eh? Bueno, pues más fácil todavía. Dime, mira, te tengo tu ajo, y te tengo el tomate. ¿El tomate ya está picado? No, señora, no. Ok, déjame lavarme las manos. Y aquí, aquí huele a algo, déjame ver, Hortensia, ¿lo puedo levantar? Tú lo puedes levantar, pero vuelvo y tápalo, porque eso es hasta que, hasta que ya lo absorba, todavía le falta. Todavía. Todavía le falta. Y le bajamos el fuego, ¿verdad? Sí, está bien bajito. Sí, ok. Está bien bajito. Entonces, vamos a ver, el tomate maruchi. Dímelo. Mira, vamos a picarlo, o sea, tú puedes hacer esto, picarlo en cuatro, ¿verdad? Y después, tú haces, tú cortas, como hacemos, mira, así. Ok. Mira, los cuadritos. No tiene que ser tan chiquitito los cuadritos. No, 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 es así. ¿Tú ves? Mira, en lo que tú cortas todo eso. No te me pongas en el camino. En lo que tú cortas todo eso, volvemos para seguir haciendo nuestra quinoja con vegetales y pollo. Pechuca de pollo. No te me pongas en el camino.